Hola a todos, hoy les voy a enseñar a hacer esta torta o pastel de cebra. Bueno, comencemos. Para esto vamos a necesitar dos bizcochos. Bueno, lo que yo voy a hacer es retirar la parte esta de arriba. Así como ves acá, vamos a sacarla. Bueno, lo que voy a hacer ahora es ponerle crema. Ahora voy a hacer el mismo procedimiento que hice con el otro bizcocho. Bueno, una vez que ya le saqué la parte de arriba, lo voy a dar vuelta y lo voy a poner de esta manera. Esto es para que me quede mi pastel o torta derecha. Y voy a presionar un poco. Ahora lo que voy a hacer es ponerle buttercream o crema de manteca. Y listo. Ahora lo que voy a hacer es llevarlo a la heladera por 30 minutos. Esto es para que se me pegue el fondant. También lo que vamos a utilizar es fondant rosado. Que ahí abajo les voy a dejar el link para que vean cómo hacer fondant de colores. Y también vamos a usar fondant negro. Bueno, lo que yo voy a hacer es amasar y le voy a colocar un poco de maicena para que no se me vaya a pegar. Bueno, yo acá voy a amasar el fondant negro, no muy fino ni muy grueso, si no, no me va a servir. Bueno, yo ahora voy a usar este cortador, vos si querés podés usar un cuchillo. Y voy a empezar a cortar. Voy a hacer una mediana y otra más chica. Y te voy a mostrar cómo me quedó. A ver, la voy a sacar y ahí está. Como ves acá. Y así voy a hacer con todas las demás. Bueno, acá ya están todas listas. Así me quedaron. A ver, te voy a mostrar. Esta grande, así me quedó. Así que ahora vamos a pasar a lo siguiente. Ahora, lo que voy a hacer es colocarlas para darle la forma. Ahí está. Esta grande. Voy a colocar otra mediana por acá. Y así vos vas a ir dándole la forma que vos quieras. Y así vos vas a irá. bueno, acá yo ya las terminé las puse una por una así que ahora vamos a hacer lo siguiente voy a agarrar el palo de amasar ah, primero te voy a mostrar vos si querés para mejor resultado pegalas yo en este caso las voy a hacer así ahora lo que voy a hacer es pasar el palo de amasar por arriba suavemente esto es para que se peguen bien es muy fácil de hacer se los recomiendo bueno, así te tiene que quedar como ves acá una vez que ya la tenés así vamos a pasar a colocarla en la torta bueno, acá ya la coloqué ahí está, como pueden ver voy a presionar un poquito acá y lo que voy a hacer ahora es tratar de emparejar todos los costados presiono un poco ahí está vamos a mover un poco por acá y voy a presionar suavemente otra cosa si el buttercream o la crema de manteca no está bien fría el fondant no se les va a pegar bueno, lo que voy a hacer ahora es cortar todo alrededor bueno, acá ya la terminé así que ahora voy a pasar a la siguiente decoración bueno, yo acá tengo un poco de fondant rosado para formar una bonita y así me quedo yo acá ya tengo todas avanzadas ahora lo que voy a hacer es empezar a pegarlas voy a poner una rosada ahí está una de color negro y así voy a hacer con todas las demás y así me quedo y así me quedo bueno, acá ya está terminada te enseñé el paso a paso cómo hacer esta torta de cebra y cómo decorarla otra cosa si tenés alguna pregunta dejame un comentario ahí abajo para poder responderte entonces si te gustó este video lo único que te voy a pedir es suscríbete a mi canal dame un me gusta y compartilo así subo más videos gracias 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 ¡Gracias!